Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de youtube, yo soy Alejo Carrillo, esto es Guitarra Alejo y estoy súper contento de que me estén acompañando en un programa más. Hoy estaré hablando en este programa acerca de por qué ya no hago muchos vídeos sobre guitarras, me lo han estado preguntando, así que bueno, voy a contarles cuál es la razón, así que si quieres saber más por qué estoy haciendo menos vídeos sobre guitarras en este canal, quédate en este vídeo, no olvides suscribirte, dar like y compartir. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir. Bueno, bienvenidos una vez más como siempre y hoy quería sentarme a hablar con ustedes sobre un cambio importante en mi enfoque creativo, algunos de ustedes pueden haber notado que ya no estoy haciendo muchísimos vídeos acerca de guitarras y quería compartir con ustedes las razones detrás de esta decisión. Y la razón número uno es bien particular y es acerca de la comunidad de guitarristas, porque pienso, pienso, no toda la comunidad, pero pienso que la comunidad de guitarristas es un poco tóxica y entonces he querido alejarme por esta razón. Tanto en grupos de Facebook, como comentarios en el canal, como comentarios en grupos de Instagram y todo lo demás, todo esto me hizo tomar esta decisión de alejarme un poco del mundo de la guitarra. En primer lugar quiero abordar la razón. La comunidad de la música y la guitarra son mi pasión, pero lamentablemente la comunidad dentro de este tema ha experimentado un aumento en la toxicidad. Como creador siempre he buscado construir un espacio positivo y colaborativo con las personas, pero últimamente me he encontrado con desafíos que han afectado la experiencia y han afectado también la relación con ustedes, mis espectadores. Y eso tiene que ver con comentarios negativos en grupos de Facebook, de los cuales ya me he salido y comentarios desagradables que he visto. ¿Qué tipos de comentarios? Estos comentarios más que todo es para las personas que están empezando, publican sus videos en estos grupos y salen siempre personas a insultarlos, a burlarse, en vez de darle un buen consejo de una buena manera constructiva para que ellos puedan avanzar, destruyen a estas personas. Entonces esa es la primera razón por la que me ha alejado un poco de la comunidad de guitarristas, pero quiero dejarles un mensaje a todos ustedes. Recuerden que la creatividad florece en entornos positivos y respetuosos. No quiero que este cambio se perciba como una retirada, sino más bien como un básido, un paso hacia un ambiente más saludable, donde podamos seguir explorando juntos nuevas formas de expresión. No es que haya dejado la guitarra porque sigo componiendo, sigo haciendo producción musical, sigo grabando mis canciones, sigo moviéndome para hacer más eventos, más conciertos. Así que no es que haya dejado la guitarra, solo voy a dejar de hacer un poco menos contenido respecto a la guitarra. No quiere decir que no voy a subir contenido, voy a seguir yendo a eventos, a festivales, voy a seguir mostrando guitarras cuando salgan. Pero sí quiero meter un poco más en mis otras pasiones que son la pintura, la fotografía y el cine. Y esa es la segunda razón por la que he dejado de un lado un poco la guitarra y es porque me he metido mucho en el mundo de la fotografía y la pintura, que sí son mis otras pasiones. Estos dos proyectos en la fotografía y la pintura a lo largo de mis últimos meses me he sumergido en este mundo y he tomado la decisión de ir dejando muchas cosas y perseguir más mis proyectos personales porque llego ya casi a los 40 años y digo bueno se va a ir toda mi vida y las cosas que quiero hacer no las voy a lograr. Así que bueno es el momento como de empezar a luchar y a trabajar por lo que quiero. Ya muchos años de mi vida he sacrificado a hacer lo que yo quiero por un trabajo, por otras cosas y se pasan y se pasan los años y no logramos eso que queremos. Así que yo estoy emocionado por compartir con ustedes este viaje creativo y cada pincelada y cada fotografía capturan momentos especiales en mi vida, reflejan un poco de lo que estoy experimentando en ese momento. Lo mismo pasa con la música, cuando compongo, cuando hago un cuadro, quiere decir algo, quiere expresar algo por lo que estoy pasando o algo que me conmovió o algo que me pasó en mi vida, que me marcó y lo reflejo a través del arte. La pintura y la fotografía también me ofrecen una libertad creativa, la verdad es que el arte lo hago no de manera comercial, sino lo hago más como para expresarme, como para reflejar esas situaciones, pues estoy enfocado en todo lo que es la música, pintura y fotografía. Y ahora vamos a hablar de mi último proyecto como tal, que ya llevo más de un año trabajando en este proyecto y este proyecto es el cine. Me he dedicado mucho a estudiar, a formarme. El cine es algo que siempre me ha apasionado y entonces me he dedicado a formarme en el ámbito del cine. Así que no es menos importante esta tercera razón porque la incursión en el mundo del cine, estoy hablando en emociones de sobre proyectos que tengo en este ámbito también y el cine refleja como todo, refleja como lo que es la parte de la fotografía, la parte de la pintura y la música, todo viene ahí mezclado adentro porque vemos la composición fotográfica, tenemos que ver lo que son las relaciones de aspecto de color, colorimetría, que viene también de la composición, los encuadres vienen también del mundo de la pintura y la música, lógico, una película sin música no es película. Entonces en el cine viene como a converger todo lo que es el arte. Así que esto es muy, muy, muy importante. Así que bueno, estoy en un viaje constante de creatividad y estoy evolucionando. He decidido sacrificar muchas cosas para lograr mis sueños, para seguir mis sueños, seguir trabajando en la música, en todo lo que es mi parte artística y dejar un lado más como mi profesión que he venido ya desde el año 2010 ejerciendo esa profesión, que me ha llevado también a lugares importantes, pero decidí ya dedicarme explícitamente ya a lo que es mi parte artística. Así que en resumen, no es que haya dejado la guitarra, más bien evolucionado a llevar la música a otro nivel, a un nivel más artístico, donde converge todo lo que es mi creatividad y mi parte artística. Y bueno, desde acá de París, les deseo a todos ustedes también que puedan luchar y lograr sus sueños, así como yo estoy luchando por los míos, pero que ustedes luchen por sus sueños. No dejen que personas tóxicas o personas malintencionadas menguen esa vitalidad para luchar por sus sueños, esa energía para dar la batalla, porque lograr los sueños a veces hay que dar la batalla, luchar hasta vencer. Así que bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarme en mi canal. Cuídense mucho, los espero en otro programa y espero que les haya gustado un poco de lo que estoy ahorita haciendo con mi vida, de mis proyectos y espero encontrarme con ustedes en otro programa. Cuídense mucho, nos encontramos en otro programa. Esto es Guitarralejo, like, compartir, suscribirse, espero sus comentarios y nos encontramos en otro programa. Chao. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir.